Música Decenas de personas se acercaron hasta la escuela Inés Gallardo de Yanquiwe para darle la última despedida al concejal electo por esta comuna Richard Barría Tribillo de 47 años, quien fue asesinado en su domicilio. La lluvia no fue impedimento para que la comunidad de la ciudad lacustre se acercara para despedir su féretro que luego fue trasladado al cementerio municipal de Yanquiwe para un funeral con los aforos permitidos por la pandemia. En tanto, el juzgado de garantía de Puerto Varas amplió la detención del joven de 18 años que se entregó a calabineros como presunto autor del crimen del concejal Barría de Yanquiwe. Este domingo, a las 11.30 horas, será formalizado por homicidio simple. El subsecretario de Obras Públicas, Cristóbal Leturia, se trasladó hasta la región de Los Ríos para supervisar en terreno los trabajos de despeje de la ruta CH-201 que une Panguipulli con Coñaripe. Esta fue cortada en tres tramos por una remoción en masa y se espera que en los próximos días se recupere la conectividad, siempre y cuando los aluviones no hayan comprometido la integridad estructural de la vía. Por varias horas quedó cortado el tránsito de la ruta 5 Sur a la altura del puente Puntra, en la isla de Chiloé. El motivo fue una colisión múltiple que dejó dos lecenados leves y que involucró a tres camiones y dos vehículos menores. La causa del accidente habría sido una descoordinación del sistema que regula el paso de vehículos por los trabajos que se están realizando en la vía. ¡Suscríbete al canal!